Hablaba el otro día en una charla en un congreso Isabel Duque la Psycho Woman me encantó, a mí siempre me encanta oír a Isa es un placer siempre pero hablaba precisamente del peligro de la mercantilización de la vulva, o sea que estamos hablando de ella pero estamos hablando de ella porque se está vendiendo un aparato o porque se está vendiendo una cirugía o porque se está vendiendo entonces que yo que sé que un poco de peligro ahí a mí me alarma más la cantidad de dinero que se invierte en marketing y publicidad para hacer que la mujer tenga conseguir que tenga que usar esos recursos como para ser feliz y estar dentro de los canons, o sea cuidado es que esto es súper súper peligroso hay un papel que toca todo pero la industria del marketing lo que hace es coger un dolor y dar ahí en el y dar en el clavo o sea que eso o sea que es es un círculo vicioso pero que si no existiera un problema si las mujeres no tuvieran ese complejo no cogerían ese complejo y dirían ahí es donde vamos a dar pero que no es un problema que es un problema que nos han generado porque cuidado hemos dicho desde el principio que esto no es un problema que volvemos a tus labios no es un problema o sea que nosotros lo sentimos así porque socialmente claro o sea cuidado que ellos cogen un problema que no existe lo hacen problema porque nosotros lo hacemos problema o sea cuidado por eso te digo que cuidado ahí hemos dicho que es la educación o sea es decir efectivamente más vulvas que hablaba ascensión tenemos que saber y conocer un poco todo lo que es el cuerpo y anatomía no desde los cadáveres vale pero tener un poco de imagen de absolutamente todo y volvemos otra vez a la educación a poder educar y diciéndoles que no se escandalice claro cuando tengamos si tuviéramos una educación lo suficientemente fuerte vaya a decir yo nunca he tenido problemas ni complejos de esto pues de esa industria es un círculo que se alimenta de una debilidad social y cultural que tenemos que es la que hay que trabajar hay que crear necesidad si no de que pintan un cirujano estético especializado en burda o no soy patroco hay que crear esa demanda lo que encima también se aprovechan de que la mujer quiera estar o sea que la mujer se esté queriendo más y entonces nos hace que nos quedamos más siendo perfectas ¿sabes? porque hace unos años como la mujer no hablaba de su vulva no hablaba de las relaciones aguantaban dolor aguantaban todo pues claro ahora que la mujer está saliendo se habla de la masturbación se habla de todo pues esto nos va a poner perfectas ¿no? Por eso el capitalismo le interesa que nos sintamos mal claro nuestra lucha tiene que ir por ahí en aprender a sentirnos bien con nosotras mismas y a querernos tal y como eso y entender que nuestros cambios forman parte de lo normal que lo anormal es no tener cambios claro no tener cambios no tener cambios no tener cambios